El Cuerpo de Inteligencia El Cuerpo de Inteligencia A pesar de estar en democracia, el enemigo seguía siendo el zurdo, el comunista, el que formaba de última los grupos terroristas. El judío era visto o difundido como que no era nacional. Bueno, la asignación era, lisa y llanamente, ingresar a la comunidad judía. Me dijeron, bueno, el tema era inicialmente por los contactos o que podía llegar a tener algunos miembros de la izquierda de la comunidad con grupos de Medio Oriente. Y después se mencionaba el tema de la existencia de lograr ubicar planes secretos que podía llegar a tener la comunidad o miembros del sionismo con tomar el sur, tomar el norte, tomar la Argentina con lo que se conoció en la década del 50 como Plan Andinia o los protocolos de los sabios de Sion. En la inteligencia estratégica, uno, en el caso del que cumple una función de infiltración o una función de espionaje, es a dejarlo dormir. Es un durmiente, como quien dice. O sea, los tiempos son a largo plazo. Cuando recopilaba información y veía la folletería de las actividades que tenía interna la comunidad, aparecen los cursos de hebreo. Ahí agarré, fui, el edificio funcionaba en la calle Perón. Y yo le dije que era hijo de matrimonio mixto judío y que quería volver a mis raíces y quería tener algún tipo de actividad. Ahí me enteró de que, o sea, bueno, me permiten ingresar, me hacen dos o tres preguntas. ¿Cuánto te ha pedido entrar en la calle? Entré con el Real. Perés es un apellido de, se puede decir, para unos de origen judío y para otros es ambiguo. Yo no puedo determinar que, de hecho, ahí fue donde yo me cuestioné algunas cuestiones personales, porque hay una parte de mi raíz que realmente no sé, provienen del norte de España. Después ya también lo voy a, cuando en algún momento creció de tal manera la infiltración, hubo jefes que no podían determinar si mi información era real o estaba parcialmente ya censurada o lo que se dice en la jerga, me había quebrado. Y ahí entonces mencionaban, vos sos Pérez con S, no sos Pérez con Z. Me encontraba con lo que se llama un manipulador, que era un oficial de inteligencia, era una mujer. ¿Era una mujer? Sí. ¿Y esa mujer? ¿Que tenía un número? No, tenía, normalmente, o sea, nosotros usábamos nombres claves, nombres supuestos, o lo que se llamaba en otra jerga, nombres de guerra también. ¿Cuál es nombre de guerra? Laura. Laura. Yo tenía 20 y pico y ella ya tenía 40, así que ya tenía una vasta experiencia. De hecho, ella manejaba varios en distintos lugares. Ya medianamente ya tenía un panorama de cómo funcionaba toda la estructura de la comunidad, cómo era fácil y vulnerable el ingreso. A todo esto yo ya estaba afiliado a la organización sionista argentina. El grupo universitario de izquierda se estaba diluyendo. Me acerco a Clarita y le manifiesto que yo me ofrezco, si querés, a armar el grupo universitario. De 5 llegamos a llegar a ser 60 personas dentro de las actividades y Ofaquín pasó a ser renombrado en la comunidad dentro de los grupos de solas y solas. Y de los grupos que no eran sionistas y donde era abierto para todo aquel que quisiera asistir a una actividad, se puede decir, social. En el año 89 la conozco yo a Alicia y a fines del 89 empezamos a salir. ¿Se casaron? Nos casamos en el año 93. Nos casamos por civil y yo había iniciado en el seminario rabinico las acciones para hacer la conversión, porque nos íbamos a casar por templo. Ahí es donde recurrimos al templo de la calle Varela con el rabino Walter, Mauricio Walter. Y ahí a Mauricio le explicamos cuál era mi situación. ¿Eras un güey que se iba a hacer judío? ¿O sabía algo más? No, le conté todo, le contamos todo. Le dije cuál era mi función, que me habían puesto a ingresar a la comunidad. Que yo, bueno, aparte de enamorarme de Ali, me sentí identificado. No, no le expliqué cuáles eran mis funciones. O sea, no le iba a explicar a él que tenía que buscar los protocolos ni que tenía que encontrar el plan Andinia. A esta altura, toda mi vida giraba en torno a la comunidad. Mi vida afectiva, mi vida social, todo. En el año 90, cuando se produce la primera guerra del Golfo, estábamos a full trabajando todo lo que tenía que ver con posibles atentados. O sea, ahí la información o el caudal de información era casi diario. Diario nos encontrábamos con la guerra. Porque, según ella, teníamos que prever o tratar de evitar, por el hecho de que Argentina formaba parte de la coalición, de que se produjeran atentados. Quiero creer que era cierto. O sea, bueno, yo vuelvo a decirte, mi participación siempre fue a evitar que se produjera un atentado. Se produce el atentado. Bueno, ahí me choqueó porque yo ese día estaba invitado a una reunión al mediodía que iba a haber con miembros de... ¿Vos qué hacías ahí? ¿En dónde? ¿Por qué iba a estar ahí? ¿Por qué te invitaban a la reunión al mediodía? Porque yo militaba, o sea, aparte de militar en Convergencia, empecé a militar en Mapam. Ajá. Y, por representante de Mapam, formaba parte de la organización zionista. Era el prosecretario de la organización zionista argentina. Y yo tenía, estaba recontrapresionado psicológicamente porque tenía que cuidar mi identidad, tenía que cuidar la relación con Ali, tenía que cubrir mis, ¿cómo te puedo decir?, mis emociones a cuando me encontraba con Laura. Tenía que cuidarme en medidas de contraseguridad. Tenía que... A todo esto ya había blanqueado la situación con Ali. Ali sabía quién era yo, ¿entendés? Y estábamos los dos re enamorados. ¿Y Ali cómo tomó eso? Y Ali duró con esa presión durante 10 años. Y llegó un momento que no pudo contener más. Estalló. Después del 94, la presión fue más todavía. Y mi intención era irnos de Argentina. ¿Por qué? Porque por todas las cosas que yo veía que pasaron, que fueron desencadenantes de mucho, mucho de las preguntas sin respuesta que tenía del atentado. Oficialmente se habla de 29 muertos. Sí. Yo me acuerdo de haber visto un listado que me mostró Enrique Senquierde que había más. ¿Y quiénes son? Y no sé. Había más... Un listado que se maduró a Israel, había más personas, más nombres. No sé si se querían, si hicieron figurar nombres de gente que no estuvo o hubo verdaderamente más gente. Eso hubo una. Otra que, bueno, se mencionaba de que la embajada no tenía sala de armas. Y sí tenía sala de armas en la embajada. Había cosas lógicas o cosas ilógicas que se negaban, ¿entendés? Porque hubo un arreglo de algo, un cálculo. Un arreglo diplomático, un arreglo político. Vos fijate que las presiones de Israel hacia el esclarecimiento al poco tiempo se diluyeron y la prueba está en que hoy por hoy la causa se cerró. Sí sé que, por ejemplo, en el tema de los escombros andaban los grupos de ellos llevándose cosas. ¿Llevándose cosas y poniendo cosas o solamente llevándose cosas? Yo sé que se llevaron. No sé si calculo que deben haber plantado. Porque el tema de que yo te digo de la camioneta no existió y alguien la puso. Alguien la llevó. La pueden haber llevado los mismos bomberos. En 150 kilómetros. No creo que la haya llevado. En pedazos, en tres camillas. Sí. Pero, bueno, a las 48 horas del tema de escombros, de estas cosas que aparecían y desaparecían y una cosa que me consta a mí, porque yo sí estuve también con los voluntarios, es que la gente en un principio hacía llegar a los voluntarios, que había de todo, había Defensa Civil, gente de la comunidad, de todo, hicieron llegar comida y bebida contaminada. Mi situación actual es que estoy guardado. Porque en algún momento, en el año 97, determinan que mi infiltración podía ser un riesgo. Un riesgo para... Porque evaluaron que vos ya podías no ser demasiado... Yo calculo que evaluaron que no podían ellos determinar mi grado de veracidad. Si estabas dado cuenta o no. Eso una. Y otra es el grado de veracidad y la información. Y según ellos, estábamos en tal manera de democracia y en tal manera en relaciones carnales con Israel que no querían empañarlas con que se descubra que tenían una persona adentro. Y vos es un riesgo descubrible, digamos. Y mirá, el descubrible... Pero vos antes dijiste que lo más probable es que habrá allá otro. Sí. Mirá, el grado de nivel era tal que yo podría haber sido directamente presidente de la OSA o haber llegado a un alto nivel dentro de la DAIA. Porque la persona a quien, entre comillas, yo secundaba fue el que fue después presidente de la DAIA, que era Kirchenbaum. Nuestros recibos son clasificados. O sea, nuestros recibos tienen nuestra sigla, no tienen nombre y apellido. Sí. Pero vos tenés una copia de ese recibo, ¿no? Sí. ¿Y vos tenés copia en su recibo? Sí. Sí, sí, sí. Pero no figura en ningún lado mi nombre. Figura la sigla, Y, T, O, H. Sí. Y el número 1633. Y después en un número que es la clave del destino. Sí. Vamos a poner, qué sé yo, 20 es ahora donde estoy, Delegación Paraná. Por ejemplo. Y la Delegación Paraná, ¿qué hay para hacer ahí? ¿Estás enfriado ahí? Sí, no, no, estoy enfriado. Es guardado. ¿Toma un mate? No, se hace lo que se llama un informe semanal de las actividades que hay o de lo que sucede en la provincia. O, por ejemplo, desde mi área, cuando hay una visita de algún funcionario de la Nación, hay que hacerle un previo informe de la situación antes de que llegue el funcionario. No, 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 no. No, 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 no.